¿Qué? Vamos a ver, no, me vais a poner... ¿Esto de quién es? Tenéis que entregar de lenguas y miráis en el informe tenéis que entregar resúmenes y aprenderos las cosas. No, resúmenes y entregar, hay que entregar las actividades. Vale, por las actividades de esta semana. Hoy tema 1, mañana tema 2 y lo apuntando, miércoles tema 3, jueves tema 4 y viernes tema 5. ¿Me habéis escuchado o no? Pues estamos 27 de julio ya. No sé si oséis conscientes de ello. Y cuantos te...